Esta mañana todo lo que se ha hecho ha sido el trabajo de relleno de esos 12 metros que los mineros pidieron que se levantaran sobre el cráter que se había excavado para hacer el pozo porque entendían que los taludes que habían excavado no eran seguros. Había además una roca que amenazaba con desprenderse y prefirieron crear una nueva superficie de trabajo que es donde hoy, durante todo el día, han estado ensayando cómo iniciar ese descenso. Hace aproximadamente una hora adelantábamos en el periódico que esas maniobras estaban empezando, estaban ya ultimando las últimas pruebas, estaban de hecho descendiendo y subiendo con la cápsula para ver que todo iba bien y nos acaban de confirmar ahora mismo que el descenso ha comenzado. Antes de eso, la última comprobación que han hecho, me imagino que, claro, para que no surja otra complicación más, es ver si ese hueco, ese pequeño hueco de apenas un metro veinte, algo así más o menos, está orientado hacia donde supone que está Yulen, claro. Claro, es que la primera parte, cuando todavía no se había excavado ese pozo vertical para llegar hasta el niño, vino la empresa sueca del georadar, geolocalizador, que había además participado en el rescate de los 33 mineros en Chile en el año 2010 y hizo, por así decirlo, el punto exacto donde tenían que cavar ese pozo y la manera de llegar hasta el niño. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que ha habido tantos problemas con la obra, en cuanto a que hubo que cambiar, de hecho, incluso la ubicación del propio pozo por la dureza del terreno, que, como recordarás, un punto que decían que era 200 veces más duro y lo trasladaron en el último momento de sitio, que han preferido, antes de entrar, y ya que ha habido tantas complicaciones... Perdóname, Juan, porque Cecilia Cano, que está en el punto más próximo a ese lugar de los trabajos de la zona cero, Cecilia, hay una imagen de última hora, los dos primeros mineros accediendo ya al fondo del pozo. Sí, es la imagen que están viendo en sus pantallas, ese ascensor, esa especie de jaula creada para que bajen, para que comiencen de inmediato esos dos mineros que están viendo en sus pantallas, una jaula que mide unos dos metros de altura, la están viendo entre esa grúa naranja y esa otra grúa blanca, estarían ahora mismo entrando en ese ascensor esos dos mineros para comenzar el descenso de ese túnel vertical de 60 metros y comenzar ese primer turno de trabajo. Gracias, Cecilia Cano. En todas las grandes casos de este país, los grandes casos criminales, surgen extrañas teorías. Este no se ha liberado de ellas. Y es que de pequeñas verdades se hacen gigantescas mentiras. Este caso no ha estado ajeno a ellas. Y es cierto, en este caso todavía hay muchas dudas, muchas incógnitas, muchas cosas que no acaban de aclararse. Una de ellas es ese tapón que hemos visto, no solo en España, sino en todo el mundo. Ese tapón que es lo que separa a los equipos de rescate del pequeño Yulen. ¿De qué está compuesto ese tapón? Hemos querido solventar alguna de esas dudas. Es el escollo que bloquea cualquier contacto con Yulen. El primer objetivo de los rescatadores, que en primeras actuaciones intentaron extraerlo con un artilugio provisto de una cazoleta que solo pudo sacar 30 centímetros de tierra. Después se intentó succionar, sin la potencia suficiente para liberar apenas sedimentos. Por eso, hasta ahora, del tapón solo sabemos que se encuentra una cota de menos 71 metros, que mide más de los 60 centímetros de altura de tierra que se le han extraído y que es de material muy compacto. De ahí las principales dudas. ¿Pudo haberse formado con la tierra arrastrada en la caída del niño? Es poco probable, dado el tipo de perforación que se ha realizado, que es para hacer un pozo, se supone que las paredes de ese tubo tienen que quedar bastante limpias. Por la tierra que haya arrastrado de las manos para abajo, tendría que haber caído para abajo, no encima de él. Es por delante, por donde se producen los despedimientos, pero no encima de la cabeza y menos compactado. ¿Pudo haberse compactado el material tan rápidamente tras el pequeño? Si no está húmeda, está seca, tarda mucho en compactarse. Tardaría semana. No, con ese diámetro, en ese tipo de materiales, no es probable que se encuentren grandes lajas o bloques de rocas. Hay otra certeza. Desde el punto que comienza el tapón hasta el final del túnel, quedan 39 metros de trabajo ciego. Lo decía hace un instante, hay una pequeña verdad, que es lo extraño que tiene ese tapón, las complicaciones que está habiendo. Pero a partir de ahí se están empezando a correr lo que ya la Guardia Civil ha calificado de gigantesco bulo, Juan Cano. Sí, de hecho la propia familia ha pedido por favor que paren este tipo de especulaciones porque le están haciendo un daño terrible dentro de la situación que ya están viviendo. El padre me decía, dice, no sé dónde voy a sacar la fuerza, pero cuando pase todo esto voy a emprender acciones legales porque no es normal que, con la situación que estamos, que estén difundiendo estos rumores. Rumores que además están circulando, hay una teoría muy larga desarrollada en un mensaje de WhatsApp que está circulando por todas partes y que la propia Guardia Civil ha advertido que reenviarlo también puede ser una infracción. Quiero que Juan, que tú, que todos ustedes se pongan en el pellejo de uno de esos dos mineros que a las 17.38 ha comenzado un descenso de 70 metros. Va a trabajar allí con un material que pesa en torno a 15 kilos. Va a pelearse contra una roca, contra una montaña a la que le tiene que robar, que morder, 4 metros de longitud. Y pónganse en su pellejo y piensen que él recibe una de esas bazofias, una de esas basuras que se está difundiendo por WhatsApp. Que dicen que poco más o menos, que bueno, que el niño está allí pues porque sus padres quisieron. Imagínense, pónganse en el pellejo de ese minero, pónganse en el pellejo de ese hombre que ahora mismo le está robando, le está mordiendo a la roca para sacar de allí a Yulen. Bastaría eso, ¿verdad? Bueno, yo creo que es más que suficiente razón para no dar ningún pábulo a este tipo de cosas. Y sobre todo, además, el propio encabezamiento. Los que nos dedicamos a esto, la Guardia Civil decía esta mañana, Alguien se cree que un mensaje que circula y que difunde la Guardia Civil empieza diciendo eso, es la Guardia Civil, esta es nuestra teoría, no se lo cuentan los periodistas, no se lo cree nadie. Entonces, evitar, sobre todo, reenviar este tipo de cosas. Lo importante, lo que está ocurriendo aquí, en la montaña de Totalán, a las 17.38, es la hora a la que ha empezado el descenso de los dos primeros mineros. Trabajarán en turnos de 30 o 40 minutos, continuamente recibirán aire desde el exterior, es un apoyo que están haciendo los bomberos, y arriba, arriba del pozo, estará la Guardia Civil preparada para cualquier imprevisto. Todo está dispuesto. Los focos, sobre esos ocho mineros, que recuerdo, han recorrido 966 kilómetros desde su base de Pola de Lena, hasta aquí, hasta este rincón de la Sierra de la Asarquía, con una misión muy concreta, con ser los protagonistas de la última parte del rescate de Yulen. Cecilia Cano, otra batalla se libra en torno a los padres, a la familia de Yulen, que naturalmente sufren cada día, cada hora que pasa, sin que su pequeño haya salido de ese pozo, y en la barriada del palo, también, naturalmente. Una batalla, sobre todo, contra los ánimos, porque es un mazazo todo ese tipo de rumores en la familia y en los mineros, evidentemente. Un mazazo que mina esa esperanza de la familia, lo primero, que le están resultando unos días interminables y de buena parte de los vecinos. Esta mañana también nos hemos acercado hasta allí, buscando algún tipo de reacción. Cuesta todavía encontrar un resquicio de esperanza. Sigue existiendo entre los vecinos y familiares, pero cada vez es más complicado por toda la cantidad de dificultades que ha habido. Lo veníamos diciendo, no solo la orografía, el transporte de la maquinaria, los días, las horas, las noches eternas. Unos ánimos que cada vez están más decaídos, pero fuentes muy cercanas a la familia. Aseguraban que esos padres siguen con una gran esperanza. El palo está completamente conmocionado, conmocionado y bueno, queremos que se resuelva lo antes posible. Estamos nada más que pendientes de la televisión y a ver si Dios quiere que todo salga bien. A ver si ha salido, a ver cómo va la mina. Estamos todos pendientes de esto porque ha sido un dolor muy grande. Nos levantamos ya pensando en nuestras cosas y nos acostamos pensando en eso. Dos mineros pelean ya a esta hora contra la roca de la montaña de Totalán, contra ese complejo malaguide, ese complejo compuesto de piedra volcánica, de pizarra y de arena que les separan, esos cuatro metros que están separando a los mineros ahora mismo de Yulen, de donde se cree que está Yulen. Nos vamos ahora hasta Madrid, Alfonso Pérez Madine, porque ha habido noticia. La Fiscalía ya tiene una petición contra Ana Julia Quezada, la presunta asesina del pequeño Gabriel Cruz.